Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en la semifinal del torneo Chess Sable Master donde Magnus Carlsen juega contra Vladimir Fedoseye en su encuentro. Vamos a ver una de las partidas y luego vamos a estar viendo la clasificación porque en esta partida a Magnus Carlsen, número uno mundial, le sacrifican brutalmente la torre. Bien, vamos a poner por aquí la interfaz para poder seguir esta partida. Magnus Carlsen en esta ocasión, ronda número uno, tenía piezas blancas, salía con peón de rey. Vladimir Fedoseye le respondía con E5, caballo F3 y aquí las negras emplean la defensa Petrov, también conocida como la defensa rusa, tocando al peón diciendo oye, tú me tocas el mío, yo te toco el tuyo. Las blancas capturan caballo por E5, las negras echan ese caballito previo a la captura del peón E4, otro importante, como ya sabéis, caballo F3 y ahora caballo por E4. Y aquí Magnus Carlsen empieza a salirse de los caminos más trillados. Fijaos que juega Dama E2, una jugada poco empleada pero que clava directamente el caballo. Aquí lo que más se ha intentado es, o bien K, bueno la variante principal es D4, caballo C3 también se ha intentado, D4 es la principal seguido de D5, caballo, perdón al fil, D3 tocando al caballo y caballo C6. Esto es lo más empleado en la variante principal, sin embargo Dama E2 es la jugada que decide hacer Magnus Carlsen. Fijaos, tocando al Rey por Rayo X, por lo tanto hay un peligro brutal de D3 atacando al caballo y capturándolo ya que no se podría ir. Es por ello que aquí juegan Dama E7 para controlar, digamos, ese tema de Rayo X y D3 tocando al caballo que se retira a F6, las damas quedan enfrentadas y aquí caballo C3 desarrollando pieza Magnus Carlsen. Las negras deciden cambiar, Dama por E2, el fil E2 desarrolla pieza Magnus, ya tiene preparado el enroque y aquí las negras juegan al fil E7 también preparando el enroque y Magnus en este momento juega caballo B5. Digamos que sencillamente quiere atacar el peón de C7 y atacar con ese doblete a Rey y Torre ganando la partida. Aquí caballo A6 es posible, de hecho hay alguna partida que las negras han empleado caballo A6, sin embargo en esta ocasión C2E prefiere defender el peón de F7 con al fil D8. Fijaos que caballo A6 pues es posible y luego, por ejemplo, un C6 expulsando a este caballito. Sin embargo, como os digo, defienden el peón con al fil D8, gana espacio Magnus con C4 y se enroca F2E. Al fil E3 que desarrolla pieza y está tocando el peón de A7 con caballo y con al fil, por lo tanto hay que hacer algo y lo defienden desarrollando pieza a la misma vez con caballo C6. H3 y Torre E8 centralizan las negras la torre. Magnus se podría enrocar en corto o en largo, prefiere enrocar en largo. Y vamos a ver qué pasa la partida porque aquí ya están ganando espacio atacando a ese caballito y queriendo venir con B5 rápidamente en un ataque brutal sobre el rey de Magnus. Retira Magnus el caballito a C3 y ahora B5 ya buscando contrajuego en ese flanco de rey. Magnus centraliza la otra torre, torre HE1. Al fil B7 llevando el al fil a la gran diagonal y ahora D4. Gana mucho espacio y la idea es cerrar esa gran diagonal con D5 pues restringiendo la posición de las negras. Contraataca C2E contra el caballito avanzando sus peones y cuidado que quiere hacer un ataque sobre el rey blanco. Caballo A4 y tras caballo E7 aquí cierran al al fil. La gran diagonal con D5. Magnus gana mucho espacio. Ese al fil que quiere buscar mejor vida por al fil C8 para venir a D7 y tocar al caballito que no está defendido en este momento. Al fil D3 mirando el punto de H7 y ahora ya juegan las negras con al fil D7 que toca al caballo. Karsen lo defiende con B3. Y fijaos C2E aquí entrega a la pareja de alfiles para destrozar la cadena de peones que defienden al monarca de las blancas. Juega al fil por A4. B por A4. A Magnus se le quedan unos peoncillos muy feos pero es verdad que tiene la pareja de alfiles. Aquí siguió la partida con A5 protegiendo ese peón y caballo D4. Fijaos que este caballo quiere saltar a la casilla G6 en cualquier momento. Perdón, G6 no. G6 va a saltar el otro caballo C6. Aquí juegan caballo G6 y caballo C6 de Magnus. Mete el potente caballo en una casilla bastante fuerte. Caballo D7 también mirando las fuertes casillas de E5 y C5. Y aquí C5 le mete Magnus antes que le meta caballo C5. Bien, la idea también. Bueno, es que está entregando un peoncillo nada más y nada menos Magnus para pasar el alfil al ataque contra la torre. D por C5. Las negras ganan un peón. Es cierto que es un peón débil puesto que son peones doblados los que tienen las negras. Alfil B5, Magnus, cuidado que toca la torre por rayo X. Y aquí parece que se equivocan de una las negras. Hacen un sacrificio. Aquí parece que la mejor jugada para negra es alfil F6 controlando la diagonal que ya está cercando de alguna manera al rey. Sin embargo, claro, caballo por A5 seguiría aquí. Este caballito estaría tocado también. La cuestión es que lo que juegan aquí las negras es bombazo. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Si es que es bomba o es bombilla o es bombín. Le mete la bomba aquí F2 al número 1 mundial. Sacrificando la calidad. Torre por E3. Bien. Vamos a ver si esto le hace cosquilla a Magnus Carlsen. Porque Carlsen se la zampa. F por E3. Tiene una calidad a cambio de un peón. Alfil H4 que toca la torre. Torre 2 apartándose de la amenaza. Y ahora caballo B6. Tras caballo B6 aquí le mete D6 activando al máximo la torre. Porque hay que capturar. Y tras torre por D6 alfil G3 toca la torre. Pero ahora sencillamente Magnus aplica el principio de la simplificación. Sabe que tiene calidad de más. Dice oye te meto torre de 8. Te toco la torre. Tienes que cambiarme. Y yo tan feliz. Más feliz que una perdida aquí Magnus Carlsen. Ya que tras torre por D8. Caballo por D8. Tiene calidad. Caballo E5. Y ahora el caballo molesta en B7. Pues los peones. Los peones retrasados de las negras. Aquí lo que hacen es avanzar este peón. La idea es que quiero jugar C3 en algún momento. Y tener un peón pasado a dos casillas de la coronación. Sin embargo Magnus ya recupera un peón con caballo por A5. Tiene calidad extra total entera. Y aquí le dan un respiro a su aire con H5. La partida sigue con caballo C6 que toca el peón de B. Y tras caballo D3 tocando al rey. El rey se va a C2. Y caballo C5 tocando al peón de C4. Pero también dejando de defender el peón de B5. Por lo tanto se cambian peones. Caballo por B4. Caballo por A4. Y Magnus dice oye te voy a simplificar también uno de los caballitos. Alfil por A4. Y caballo por A4. Sigue simplificando la posición. Vemos que sigue con calidad extra. Y ahora tiene también un peón pasado. Aquí se jugó torre D2 activando la torre. Y C6. Torre D4 toca el peón. Y realmente fijaos la barra ya es un indicativo hace un ratito. Que el sacrificio al número uno mundial parece que no está dando resultado. Toca al peón. Lo defienden con el caballo. Y ahora le mete caballo D5 diciendo oye quiero simplificar. Quiero seguir simplificando. Quiero quedarme con torre contra alfil. Y con peón pasado brutal. Porque este va a caer. No quiere Vladimir y juega caballo C8. Entonces torre por C4. Y Magnus ya tiene una calidad. Y tiene un peón extra. Por lo tanto se le ha complicado muchísimo el juego a las negras. Y tras caballo D6 toca la torre. Torre C6. Y las negras dejan. Bueno salen de la amenaza. Y las negras dejan de sufrir prácticamente. En esta posición con calidad. Y peón menos. Después de esta partida sucedieron dos tablas. Vladimir conseguía ganar a Magnus Carlsen. En una partida muy dura. En la cuarta ronda. Y se iban a un armagedón. El armagedón lo ganaba Magnus Carlsen con piezas negras. Porque lograba empatar. Sabéis que un armagedón. La blanca está no obligada a ganar. Puesto que las negras siempre tienen menos tiempo en el armagedón. Por lo tanto vamos a ver la clasificación. Y vemos por aquí. Os voy a poner por aquí en una pantallita para que lo veáis mejor. Vemos lo que os comentaba. Esta partida la ganó Carlsen. La primera, la segunda y la tercera empataron. La cuarta la ganó Vladimir. Y la quinta el armagedón lo ganaba Carlsen. Por lo tanto clasifica a la final. Fijaos aquí. Deciros también que la Xavi. Denisse la Xavi. Le ha ganado a José Martínez. Por 2 y medio a 0 y medio. Por lo tanto se va a la final contra Magnus Carlsen. La Xavi. Jugará en la final. Todavía hay una oportunidad para José. Porque se va al cuadro de repesca. Y aquí el campeón obtendrá una oportunidad para enfrentarse al campeón del cuadro de ganadores. Bien amigos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de Cher.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.